Lo mejor de un videojuego como GTA V es que por más que juegues y completes su historia, en cada intento podrás ver nuevos diálogos, variantes en cinemáticas y decisiones que pueden crear una gran desviación en la trama. Y centrándonos en las cinemáticas más ocultas del juego, hoy os traigo una recopilación de escenas que ya sea por su dificultad para encontrarlas, por haber sido eliminadas de la beta del juego o simplemente porque hemos de estar en el lugar y momento adecuado para verlas, se pueden considerar cinemáticas ocultas de GTA V. Y tras pedirte que apoyes el video si te gustan ya que me ayudas mucho, podemos comenzar por la número 1. Durante el progreso de la historia del juego podremos notar un mayor nivel de realismo y variedad a lo largo de todos los aspectos del juego. Uno de estos aspectos son las animaciones aleatorias que podremos ver en los personajes durante el modo libre. Hoy nos centraremos en Tracy, y es que si llegamos a casa con Michael en el momento oportuno, quizás podamos ver a Tracy muy perjudicada. De hecho yo diría que está extremadamente perjudicada y será entonces cuando tenga lugar este escenario tan lamentable como desagradable. Seguro que ya sabéis por qué Michael le está dando de hostias a Jimmy otra vez, y es que hoy volveremos a hablar de ese momento en el que Michael perdió su yate por culpa de su hijo. Y es que existen dos cinemáticas relativamente ocultas para fracasar esta misión, y digo relativamente ocultas porque obviamente si no conseguiste rescatar a Jimmy Franklin a tiempo, seguramente las conocerás. Aunque me parece muy complicado fracasar esta misión sin querer porque antes de fallar el camión va literalmente a 10 kilómetros por hora. El caso es que de nuevo Rockstar se molestó en detallar dos cinemáticas extras con sus diálogos exclusivos para quien fallara la misión. Por ello esta sería la versión en la que solamente conseguiríamos rescatar a Jimmy, y esta si no hemos conseguido rescatar a ninguno de los dos. Obviamente esta última es la que pondrá a Michael más triste, ya que no volverá a ver a Jimmy y por lo tanto no podrá darle de hostias por perder ese maldito barco. Si no conocías que la forma más sangrienta de morir en GTA V es descuartizado en pedacitos, es porque no has visto todos los finales de la misión carne fresca. Una misión muy estresante en la que cuando no te conoces el mapa y es la primera vez que la haces, tendrás que localizar por medio de un radar terrible el lugar donde tienen retenido a Michael a pocos segundos de convertirlo en cientos de filetes de baja calidad. Pero si nos lo tomamos con calma, aceptamos la muerte de Michael aquí y ahora, miramos un poco Twitter para seguirme y eso, sígueme en Twitter. Y no nos molestamos ni siquiera en cambiar de personaje podremos ver esta cinemática poco común, donde de forma poco explícita, pero no por ello poco sangrienta, nos muestran como Michael diciéndolo de forma un poco sutil con un destino muy similar al de cualquier otra vaca. Y bueno, si Franklin finalmente llega y por pura envidia también se quiere convertir en una hamburguesa, puede hacerlo fácilmente entrando por voluntad propia. ¿Seguro que esto es un Big Mac? Llámame Mac Franklin. Una misión que impacta bastante cuando juegas por primera vez es Embargo, y llama mucho la atención por lo cuidada que está esta misión y su forma de ejecutarla. Para alguien que viene de jugar anterior al GTA, el hecho de colarse en una casa usando el sigilo, evitando a sus habitantes y tener que llegar hasta el garaje, realmente es una puesta en escena que sorprende bastante. Pero esta misión fue tan detallada que hasta tiene cinemáticas exclusivas para cada uno de los familiares si nos descubren, con todo tipo de reacciones acorde con la personalidad de cada uno de los familiares del protagonista. Aunque al final todos acabarán gritando y asustados ante la presencia del pobre Franklin. Durante el atraco a la joyería se nos da un tiempo limitado para saquear todas las vitrinas antes de que suene la alarma. Este tiempo variará dependiendo del hacker que hayamos contratado, pero en cualquier caso debería dar tiempo a llevarse todo, y en caso de que no, obviamente huiremos cuando quede en 0 segundos. Pero, ¿qué ocurre si el jugador no huye de la joyería y continúa en su interior después de que la cuenta atrás llegue a 0? Todos esperaríamos una simple pantalla de misión fracasada, pero sorprendentemente no, y por el contrario, veremos una escena relativamente oculta para esta forma de fallar la misión. Relativamente oculta porque no es común que el jugador vea esto si está jugando en serio la historia del juego. Realmente habría que ir a buscarla si deseas verla, y por ello es posible que muchos no la hayáis visto hasta ahora. Una misión que te dejará sin palabras y probablemente no asimiles muy bien lo que acaba de pasar hasta el final es leves turbulencias. Una misión tan exagerada y real que solo un personaje como Trevor Phillips podría protagonizar. Cuando al final de la misión el avión se va a estrellar, Trevor tendrá que correr desde la cabina hasta la puerta trasera para saltar y salvar su vida. Pero si esta parte nos la tomamos con calma y hacemos que Trevor, no sé, mire Twitter un rato, siga esta cuenta de aquí para estar informado de todo, o lo ponemos a bailar relajadamente, y en definitiva dejamos pasar el tiempo, el avión realmente acabará estrellándose con nosotros dentro. Lo que activará una cinemática exclusiva que habitualmente no veríamos si hubiésemos saltado en paracaídas. Cosa que haríamos todos si estuviéramos jugando esta misión en serio. Existe una forma muy extraña y patética de morir para Michael en GTA V si no actuamos a tiempo en la misión muerto viviente. Y solo verás esta cinemática si eres de esos curiosos que se quedan leyendo los diálogos hasta el último momento. Y es que cuando nos encontramos sobre la camilla, haciéndonos pasar por un fiambre, el juego nos dará la opción de levantarnos cuando queramos. Pero por otro lado, los diálogos de los médicos no tienen ningún desperdicio. Pero hay que entenderlos, pueden reírse de sus clientes en su puta cara mientras les atienden porque están muertos. Es una gran ventaja de su trabajo, el caso es que si esperamos demasiado, un médico le pedirá al otro textualmente la sierra de huesos y el separador de costillas. Algo que no suena muy bien. Y ya si aquí no le has dado a levantarte, o la has palmado tú también, o simplemente estás buscando que pase algo malo. Por lo que el médico te acabará metiendo la sierra en el pecho y te saldrá un chorrillo de sangre muy ventoresco de un pulmón. ¿Cómo pones eso en 2022, hijo puta? Por favor, no volváis a poner ese puto meme nunca más. Cuando jugamos la historia de GTA V, estamos tan metidos en el papel que quizás no sepas lo que ocurre cuando desobedeces a Michael en la misión embargo. Ya sea por temor a que realmente pueda hacerle daño a Franklin, o simplemente por el hecho de que estés jugando la historia en serio. ¿Pero qué ocurre realmente si vamos en otra dirección que no sea la del concesionario? ¿Piensas que Michael realmente dispararía a un joven que solo es un delincuente de poca monta enviado por una persona mucho peor? Pues no. O al menos no del todo, porque tras algunos diálogos poco habituales de Michael desconfiando de nuestra trayectoria, descubriremos la existencia de una cinemática relativamente oculta para esta forma de fallar la misión, donde Michael no disparará a Franklin pero sí le dejará inconsciente de un golpe. Y más tarde se bajará del vehículo, probablemente para subir de conductor y dirigirse al mismo hacia el concesionario. Una de las muertes más brutales del juego e incluso de la saga GTA es sin duda la trituración, descuartización y despedazamiento del personaje de Molly durante la misión Problemas Legales. En ella veremos cómo en el propio gameplay Molly es succionada por la turbina del avión y sale por el otro lado desmontada y lista para guardar. El caso es que esta escena era distinta a la versión beta del juego, donde nos iban a mostrar de forma mucho más gráfica y cercana esta muerte con una cinemática casi desde delante de la turbina. Lo mejor es que podemos rescatar una fase primitiva de esta cinemática de los archivos para poder ver cómo habría sido, aunque no podremos ver las expresiones faciales de los personajes ni los efectos de sangre ya que está incompleta. Pero ciertamente podemos imaginar que haría la misión mucho más sangrienta con este primer plano, el cual es muy distinto del plano gameplay que finalmente llegó al juego. También Michael tendría una parte animada siendo reducido por un trabajador y cayendo al suelo. Pues otro mes sin cobrar. Existe una cinemática bastante difícil de ver naturalmente en la misión del libro. Y lo más curioso es su diálogo oculto, y es que si nos pasamos asfixiando a este pobre hombre probablemente habrá un momento en el que muera y haya que reanimarle. Tenemos un margen de tiempo bastante amplio para pincharle, lo que nos supone tener que darle a un botón dentro de un margen temporal bastante amplio. Vamos, que si de pequeño conseguiste hacer alguna vez los puzzles de figuras, seguro que esto no será ningún reto para ti. Pero si somos curiosos, o nunca conseguimos hacer ese puzzle, y no lo reanimamos a tiempo, el resultado será que morirá. Claro, ¿qué esperabas? Lo curioso es que esto en consecuencia activará una cinemática y un diálogo que difícilmente veremos ya que la gente no suele fallar esta misión en este punto. En el Trevor y Steve discutirán sobre lo ocurrido con un diálogo en cinemática tan elaborado que parece mentira que sea solo para decirnos que hemos fallado la misión. Y es que perfectamente este diálogo podría pertenecer a un final alternativo de esta misión donde el señor K muriera. De todas las que he mostrado, ¿cuál conocías? ¿Fallabas las misiones intencionadamente para encontrar este tipo de cinemáticas? ¿O las encontrabas al fallar de verdad? Déjame tus experiencias en comentarios, recuerda seguirme y activar la campanita para más contenido.